Por fin ha llegado el momento, Silent Hill 2 ya está aquí en mis manos, voy a poder por fin probarlo con todos vosotros y traeros estas primeras impresiones, me alegra mucho ver ahí el logo de Konami de vuelta, y hostias, sabéis que era uno de mis juegos más esperados del año, llevo unos cuantos días que no podía aguantar más, y bueno, pues por fin lo tenemos aquí en nuestras manos, vamos a poder probar por nosotros mismos qué tal la experiencia de la vuelta de uno de los títulos más importantes, más relevantes de la historia de los videojuegos en cuanto al survival horror se refiere, e iría mucho más allá en general, ¿no? Sobre todo en el terror psicológico. Bueno, high por las nubes, ganas puto infinitas, así que no me quiero enrollar, quiero disfrutar, vamos al lío con las primeras impresiones, primer gameplay, primer contacto del remake de Silent Hill 2. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay, primeras impresiones, ganas puto infinitas, como digo, de probar Silent Hill 2 Remake. Y bueno, pues por fin puedo tenerlo en mis manos, vamos a tener este gameplay, que por cierto, por fin voy a grabar a 4K porque creo que merece la pena, voy con tiempo además, que es lo importante, porque esto lo veréis mañana en el canal para vosotros. Yo lo estoy grabando la tarde del día anterior, así que bueno, vamos a disfrutar, como digo, del primer contacto con el título, a ver qué tal esa recreación de uno de los juegos más importantes del género, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar nueva partida y vale, tenemos diferentes ajustes de dificultad. Yo me lo voy a poner en difícil, vale, tenemos dificultad de combate, que me lo voy a poner en difícil porque siempre lo digo, ¿no? Sobre todo en juegos de este corte más survival, creo que la dificultad es clave para generar tensión. Cuando las cosas se vuelven fáciles, la tensión de alguna forma se diluye un poco en la experiencia de juego y creo que a eso afecta directamente a la sensación de juego, a las emociones que transmite, sobre todo eso, ¿no? La tensión que consigue generar. Así que yo, difícil, lo tengo muy claro. Y dificultad de puzles. Ten en cuenta que esto afectará al contenido del juego, que no podrás cambiarlo una vez empezada la partida. O sea, los puzles también tienen, y esto que, ¿qué será lo que cambian los puzles? Qué curioso. Lo voy a poner en difícil también. Bien. Ajustes predefinidos de interfaz por defecto. Máscara de James. No le vamos a poner, evidentemente, ninguna. Y modo gráfico. Los 90. Ah, vale, es un filtro gráfico rollo paleta de colores apagada y demás, ¿vale? Ok, no. Vamos a dejar por defecto. Y nada, comenzar partida. Estoy deseando ver recreada esta primera escena tan importante donde hay tanto que se dice. Vale, pulsa cualquier botón para jugar. Es tal cual la escena del teaser, ¿no? Yo creo. Que es la escena introductoria del juego. Además, me mola porque lo tengo como muy reciente. Hace poquito estuve jugando al original. Y claro, el inicio lo tengo muy fresco, ¿sabes? Y eso va a molar porque en mi cabeza lo voy a poder comparar. La marca del anillo. Es que hay muchísimo. La expresión de James. Guau, la música tu, Akira Yamaoka. Es que ¿cuánto está diciendo esta escena? Mira, yo creo que es un juego que se disfruta mucho más, este remake, o cualquier remake, habiendo jugado al original. ¿O no? Bueno, ahora os cuento. Ahora os cuento. Es que... Es que esa mirada, chaval. Guau. ¿Puedes realmente estar en esta ciudad? ¿Puedes realmente estar en esta ciudad? La música, tío. Es que... Increíble, tío. Cómo absorbe, ¿eh? Cómo absorbe, tío. In my restless dreams, I see that town. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Wow. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. ¿Cómo pega esto? Uff. Jajajaja. Ahora hablo, ¿vale? Quiero hablar de una cosa cuando acabe la escena. Cuando ya tengamos el control. Me parece importante. I got a letter. I got a letter. Hostia, ese ve increíble el juego, macho. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she be? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Buah, cómo pega esto, tú. Is she really alive? Es que, claro, para cualquier fan de Silent Hill, esto ahora mismo está siendo una opción. Es increíble, tío. Es que es increíble. Vale, creo que ya. Puto Akira Yamaoka, tío. Es que es un jodido genio, tío. Es que es un jodido genio. Madre mía, cómo se ve esta mierda, colega. Buah, chaval. Es que se ve puto increíble, ¿eh? Por cierto, no os lo he dicho, que me han salido las opciones antes de comenzar a... No a grabar, sino después de la intro. Lo he puesto en modo calidad, ¿vale? El juego se recomienda mucho jugarlo en modo calidad. El modo rendimiento, por lo visto, no triunfa. No triunfa. Vale, podemos correr. Ah, mira, el círculo podemos esquivar y... Al R1, media vuelta. Al R1, media vuelta, vale. Y de momento eso es todo. Vale. Tenemos aquí la carta de Mary, que es la que acabamos de leer. Está guay que podamos investigar así los documentos, tío. Ah, vale, también podemos darle ahí. Para mí, para gente como yo, eso está muy bien. Nos cuesta mucho leer la puta letra manuscrita. ¿Qué pasará si intento salir por aquí? Me envolverá una niebla súper densa. ¡Anda! ¡Un trofeo! ¡Hostia! No turning back. Hostia, no me lo esperaba eso, ¿eh? Dan, ¿vas a mirar cada puto...? Sí. Ya sabéis que sí. Evidentemente, sí. ¡Oh, qué oscuro está esto! Pero oscuro, ¿eh? ¡Oh, chavales! ¡Qué maravilla poder jugar esto así! Lo que os comentaba, ¿vale? Quería hablaros de... El tema de... Creo, ¿vale? Yo, es mi opinión, creo que cualquier remake se disfruta más habiendo jugado a la obra original. Por un lado. Por otro, creo que... No... Ah, mira, aquí tenemos el mapa. Vale, tenemos el meódromo, que es el mirador. Y ahora es donde vamos, hacia allá. Bueno, no voy a contar nada. No voy a spoilear como nada, ¿vale? Preferiría no ir adelantando cosas o intentar no dejar caer nada. Pero claro, es que como fan, es que me salen solas las cosas. Pulsa arriba para abrir el mapa, ¿vale? Y lo dicho, ¿no? Es que jugar un título tan trascendente, habiendo jugado la obra original, hay muchos matices en un remake que vas a apreciar, que van a tener un significado especial, que te van a... Que te van a hacer sentir de una forma más intensa, ¿no? Y por eso creo que jugar un remake, habiendo jugado la obra original, muchas veces es mejor, lo disfrutas más, ¿no? Notas también la diferencia, las mejoras, los cambios, ¿no? Tienes sorpresas preparadas para ti, para ti como usuario que jugaste al original. Está pensado. Esto es un guiño a Resident Evil, ¿eh? Lo de Welcome. Que lo sepáis. No estoy de broma. Es un guiño a Resident Evil 2. La L, caída del cartel del letreo de Bienvenida a Lyon, en la comisaría de Resident Evil 2. La L, caída en el remake del 2, es precisamente un guiño a que en el juego original, Welcome, lo escribieron mal, con dos L's. Entonces, en el remake, aparece con una L, pero hay otra L tirada en el suelo, haciendo una referencia que se escribió con dos L's en el juego original. Y esa L, caída de Welcome, en esa entrada de Silent Hill del túnel, es un guiño a Resident Evil 2. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que no sé. Pero por otro lado, sí que es verdad... Madre mía, qué atmósfera, colega. Por otro lado, sí que es verdad que un remake jugado de primeras, pues también creo que tiene precisamente muchas ventajas. El descubrir, sobre todo a día de hoy, un juego que tiene veintipico años, como Silent Hill, y tiene veintitrés años, Silent Hill 2, pues quizá ya no disfrutes tanto de una obra que a muchos niveles se puede considerar obsoleta. Y tirar de primeras con un Silent Hill 2 remake te puede dar directamente una experiencia óptima. No lo sé, es un debate que yo creo que ya cada uno tendrá su visión. No creo que haya una verdad absoluta. Pero la mía sí que es que, no sé, con un remake se siente mejor si has jugado al original. Madre mía, cómo se ve esta puta mierda, chaval. Guau, el sonido, ¿eh? Guau, tío. Es increíble el sonido, lo atmosférico que es, o sea, lo absorbente, lo inmersivo que es, ¿no? Guau, es que me apetece quedarme a mirar cada puta piedra y a cada puta planta, tío. Es increíble. Qué guapo, tío. Es que es igual, además. Ahora, alguien, ahora mismo, después de decir esto de los remakes, estará diciendo te pedí una Play 2 chipeada, no tu opinión. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que hay. Siento las chapas, gente. Es mi rollo. Es increíble lo incómodo que te consigue hacer sentir porque no hay música. O sea, ahora hay silencio. Sí que hay un sonido ambiente. No hablo de los efectos. Sí que hay un sonido continuo, grave, ¿sabes? Con algún chirrido ahí agudo. Pero a ver si lo notáis. ¿Por qué crea esa incomodad del sonido? Porque estamos en un lugar natural donde se debería escuchar vida, se deberían escuchar pájaros, se deberían escuchar animales, se deberían escuchar ese tipo de cosas. En lugar de eso, se escuchan maderas crujir, se escuchan sonidos incómodos, sonidos artificiales, sonidos muertos. No se escucha vida. A pesar de estar en un bosque. Eso sumado a la atmósfera, a la niebla, que es increíble, a la densidad del ambiente, crea una atmósfera asquerosamente opresiva. O sea, es maravilloso lo que consigue hacer a nivel sonido esto. Lo notáis, ¿no? O sea, no os da la sensación como si estuviésemos siendo observados y no para bien. Además que los sonidos acompañan al paso de James. Es que es una cosa, de verdad, es increíble, tío. Silent Hill ha vuelto, tío. Es que estoy en una puta nube. Mira, fíjate. Es que hay algo, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay? Silent Hill. Tengo ganas de ver Silent Hill, ¿eh? Una vez lleguemos. Eso no estaba en el original, yo creo, ¿eh? Eso a mí no me suena. El pozo. ¿Tendrá la misma función que en el original? Supongo que sí. Me mola un montón el efecto blur que tiene ahí como el fondo, ¿sabes? Esa sensación de profundidad y además también es como que suma un poco más al desconcierto de la atmósfera, ¿no? Está muy logrado, tío. A nivel de detalle es muy loco cómo se ve el juego, ¿eh? Pero muy loco. Vaya texturas, tío. Guardar, ¿no? Efectivamente. Guardar partida. ¿Ya estaría? Partida guardada. Estamos a punto de llegar a encontrarnos con nuestro primer compañero de viaje. Me flipa también cómo han conseguido hacer el movimiento de las ramas de los árboles de las hojas y tal. Mira cómo ha cesado esa música ambiente. Buah, chaval. Esto no tiene modo foto ni nada de eso, ¿no? Buah, chaval. Tienen que meterle un modo foto a esta mierda. El juego se ve demasiado bien como para no tener modo foto, tío. Mira la capilla. Ahí está. No sé. I didn't mean to scare you. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Sí, estoy buscando la Tierra. ¿Es el camino correcto? Sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle, no puedes perderlo. Gracias. Pero... Creo que deberías quedarse. Esta... esta ciudad... hay algo... ¿Estás malo con esto? Y no es solo la lluvia, tampoco. ¿Es peligroso? Tal vez. Es un poco difícil de explicar, pero... Voy a ser cuidado. No estoy mentira. No, creo en ti. Es solo... Porque no me importa si es peligroso o no. Voy a ir de la misma manera. ¿Pero por qué? Estoy buscando... Alguien. Alguien. Alguien muy importante para mí. Me también. Estoy buscando a mi mamá... O sea, mi mamá. Me ha pasado mucho tiempo desde que la he visto. Pensaba que mi padre y mi hermano estuvieran aquí. Pero tampoco puedo encontrarlos. también. Buah, chaval. Me están poniendo los pelos de punta. Ahora os digo un par de cosas. Lo siento. No es tu problema. No. Espero que los encuentras. Sí. También. Vá, chaval. Es increíble la atmósfera. Esto es loquísimo. A ver... Cojonudas las actuaciones. es que es buenísimo la atmósfera que consigue crear ¿cómo lo explico? yo sé que esto lo intenté explicar y lo expandí mucho en mi retroanálisis de Silent Hill 2 y es como consigue crear una sensación de incomodidad de cara al jugador, como creando situaciones que está claro que no es tan bien que algo no va bien y como que al final se sucede una serie de conversaciones relativamente normales o cotidianas en una atmósfera en la que tú como jugador o como espectador o como persona fuera de la pantalla, fuera de su universo sabes que no va bien y entonces crea como una especie de disonancia que consigue de alguna forma transmitir una incomodidad en el jugador ¿sabéis? es algo muy extraño pero es que Silent Hill es puto magistral en eso directamente guay, el lenguaje corporal de Angela, ¿sabes? de la chica, perdón ¿sabes? ¿quieres algo más? es el lenguaje corporal de Angela dice muchísimo pero muchísimo es lo que os decía también en el vídeo de no compararlo con Resident Evil 2 que había un momentito en el que un apartado del vídeo en el que os comentaba que os fijéis mucho en Silent Hill en los detalles en los diálogos en el lenguaje corporal por ejemplo de los personajes que os fijéis mucho en el entorno que os fijéis en los detallitos que os fijéis en en los matices de las actuaciones que os fijéis en en ese tipo de cosas porque todo tiene un porqué en Silent Hill ¿vale? todo está hablándote a ti como jugador todo te está diciendo algo hostia físicas de agua tú me han metido aquí movidas absolutamente todo en Silent Hill todo te está comunicando o sea es un juego que no para de comunicarse con el jugador que eso es también parte ¿no? un poco de de la sensación que transmite esto debería estar cerrado si no me equivoco efectivamente pero también sé que en el remake han metido como muchas zonas que no estaban en el original que las han abierto que puedes entrar a edificios que antes no se podían entonces yo voy a probar un poco todo ¿vale? me vais a permitir que yo aquí os voy a dar la chapa me voy a explayar vamos a avanzar muy poco la gente se pone nerviosa diciendo pero Dan avanza ya corre quieres tirar hacia adelante que quiero ver más yo juego así esta es mi forma de jugar mi forma de disfrutar mi forma de compartir y por eso nadie ve mis gameplays pero es como me gusta hacer las cosas y no voy a hacer las cosas de otra manera gente ojo, ojo, ojo a la atmósfera tú que densidad tú pues que mira que foto chaval es que es puto increíble me flipa el efecto de la niebla de como difumina el fondo ¿no? como lo es que es increíble la niebla esta ¿eh? Dan te pedí una play 2 chipeada no tu opinión es que os dais cuenta os dais cuenta de que no ha sonado ni un solo ser vivo increíble a nivel atmósfera que loco chaval es que lo han recreado todo es así hay solo en estos primeros minutos hay un cariño descomunal tío o sea es que se nota es que lo sientes aquí hay un fallo aquí hay un fallo alguno sabrá de qué se trata no hay cómic sans bueno chaval es que me flipa este tipo de ambientación es que es una de mis ambientaciones favoritas este rollo niebla este tipo de iluminación bosque tal Alan Wake 2 por eso es otro de los temas que me gustó tanto tío qué juegazo Alan Wake 2 por cierto estamos a punto ya de llegar a al pueblo bueno suponiendo que es igual que el original madre mía chaval creo que merecía la pena grabarlo en 4k por cierto si alguien se pregunta cuál es la relación en que yo diga que voy a grabar a 4k que tengo tiempo o sea entre grabar a 4k y el tiempo es que tarda mucho en renderizar a 4k o sea no mucho pero desde luego tarda mucho más que a 1080 entonces hoy que grabo con antelación para mañana pues sí que me puedo permitir grabar a 4k o sea también leío a o también la o sí por la Neumáticos ¿Esto debería estar chapado o qué? Efectivamente No tienes el objeto necesario Creo que esto no estaba en el original No me suena esto, ¿eh? Creo que esto lo han cambiado He ido al pueblo A arreglar la ventana No se puede coger, ¿no? Simplemente es, vale Las llaves están en el cajón O sea que esto va a estar cerrado, entiendo O son las llaves de ahí Sí, esto me suena a que es nuevo, ¿eh? Digo, lo tengo todo fresco En verdad, lo tengo todo fresco Que hace un mes y algo Que no hace más Que juegue toda esta parte Claro, esto yo creo que está sustituyendo A la parte de la obra del túnel Creo, ¿eh? Creo O sea, que puede que aquí vaya a pasar algo Eso te iba a decir, digo Dame luz o qué Hostia, no se ve una puta mierda, ¿sabes? Entra luz si abro Sí, entra un poco de luz De aquí Ampliar Buah, chaval Es que lo de la banda sonora de este juego Es una Es, es, eh Definitivamente Es una cosa Hostia, no he sido nada, chaval Encima yo que tengo los focos en la cara Que me deslumbran Veo todavía menos Qué oscuridad, chaval ¿Igual debería subir el brillo? Nah, nah Tiene que ser oscuro Tiene que ser así Bueno, estoy maravillado, ¿eh? Te lo digo en serio A ver, un momento Sí, ya estamos a punto de llegar Ah, no Pues mira El túnel de obras está ahí Aquí no se puede entrar A ver, yo me estaría rayando mazo Que es que esa es la cosa que os digo, ¿no? James de momento Tan, tan normal Tan normal Pero yo me estaría rayando muchísimo No habiéndome encontrado Bueno, se ha encontrado con Ángela también, sí Pero en toda esta zona, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué es? O sea, aquí En el Silent Hill 2 original Pasas Y aquí hay algo Y pasa algo Aquí ha venido eso, tío ¿Qué ha sido eso, tío? No lo he entendido ¿Eso es una lámpara o una ducha, tío? ¿Una farola o una ducha? ¿Cuál es? Silent Hill Vy... ¿Qué es que? Buah Lo de la niebla, tío Es una movida O sea, cómo han conseguido hacer este efecto tan jodidamente guapo, tío No había visto una niebla así en un videojuego en la vida Es que está súper bien hecha, tío Es curioso como antes lo que era un recurso para ocultar limitaciones Que así es como aparece la niebla en Silent Hill Se ha convertido precisamente en algo que recrear es muy difícil Y consume recursos, de hecho Pero muchos recursos, porque esta niebla tiene que consumir la hostia de recursos No, Chita, James Que hueles a culo Clipping Había clipping Bugs, vale Literalmente injugable 0 de 10 No parking Yeah, parking tickets El corre caminos Hay algo más desconcertante que notas disonantes De piano super mega graves, tío Desafinado Ahí, asqueroso Es como el peor sonido del mundo A nivel Tensión Se puede pasar por aquí, ¿no? Evidentemente que no Me ha rayado lo del túnel Porque me ha dejado pulsar un botón Y que salga ahí una perspectiva curiosa No sé A ver Mapa del pueblo Disfrute de su estancia Mapa de la zona de South Valley Bueno, pues ya estamos aquí Calle Coronel Sanders Entiendo que para allá es calle cortada, ¿no? Para allá y luego a la izquierda y a la derecha Ambas no van a ningún lado Pero yo necesito comprobarlo por mí mismo Bueno, ya estamos en Silent Hill Ahora sí que sí ¿Podría, por ejemplo, entrar aquí? Hostia, que sí que se puede, tú Esto es completamente nuevo todo Hostia, el sonido ambiente Qué guapo O sea, oigo perfectamente Cómo crujen las placas del techo, ¿sabes? Querida Casandra Hoy vino un cliente a pedir un ramo combinado De flores rojas y blancas Intenté explicarle que eso da mala suerte Pero no podía decidirse por un solo color Se comportaba de forma un poco extraña Y me miraba como si no estuviera ahí Al final se fue Y me dijo que vendría por ellas más tarde Te aviso porque para entonces Quizá ya me haya ahí Pues chaval, el sonido de este juego es increíble Pero increíble O sea, me está sorprendiendo muchísimo a nivel sonoro Pero mucho más que a nivel gráfico Mucho más Me sorprende que nos haya hablado más de eso, tío Oh, oh Ya Yo sé lo que es Es mermelada Bueno, va a ser una locura Poder explorar así todos a Elen Hill Bueno, todos a Elen Ya me entendéis Ya sabéis a qué me refiero Va a ser una locura, tío A mí que me encanta, eh Fijarme en los detallitos Mirar cada rincón Buscar por todas partes A ver qué encuentro Buah, chaval, qué maravilla Además que lo he contado muchas veces A mí es que me encanta Este tipo de estética Así rollo de ciudad Pequeña Pueblo Como Raccoon City, ¿no? Y sobre todo me encanta el poder entrar en En locales En viviendas y demás Y ver qué me encuentro ahí Es una cosa que me flipa, tío En los videojuegos No sé cuántas veces os he contado esta misma mierda Muchísimas, ¿no? Pero Pero es que claro Que hayan metido tantos sitios nuevos En Silent Hill 2 Para explorarlos y demás Por eso es que me parece jodidamente maravilloso, tío Esto está abierto Esto está abierto La meruzo Joder, qué bien se ve, tío El juego Main News Aquí pone ahí Woodside Apartment Flood Ok La floristería Vale Y ahora claro Muchos estarán diciendo ¿Y a dónde vas? Ah Buena pregunta Mary Creo que es como A los locales que se puede entrar Se nota, ¿no? O sea, por ejemplo Bueno, aquí evidentemente no Quiero ir primero para el otro lado Por ejemplo A ver, este No, este evidentemente tampoco Sin embargo Por esta puerta A ver No Cerrado It's closed It won't open Este también Se nota que está cerrado Hostia, no te rayaría ver esto, tío Que es como rollo Tienen el pueblo puto clausurado ¿Sabes? Wow González Mexican restaurant Mexican restaurant Joder, qué fácil es desorientarse Es una locura También el cambio de perspectiva Respecto al Al original También hace que te desubiques un poco Porque en el original Era como, no sé Como tenías una vista En la ciudad Era como una cámara Un poco Era un poco lejana Casi aérea ¿No? Cuando ibas explorando la ciudad Cocina Buah, chaval No os flipa la arquitectura esta A mí me fliparía tener una casa así En un lugar así, macho Vivir en un sitio así Esto es tal cual En el original también Te encontrabas el rastro de sangre Y lo seguías hasta Es que tengo que comprobarlo todo Perdóname Pero es que tengo que hacerlo Que yo creo que ahora al principio No, ay, qué guapo, chaval Creo que ahora al principio No nos van a dejar ir a ningún lado O sea, el juego quiere que Sigamos el rastro de sangre Y al rastro de sangre Vamos a seguir No hay mucho más Lo voy con la floristería Me llamó la atención Que estuviese abierta, tío Claro, oye Para estas alturas Yo tendría que tener ya Mi buen palo de madera No sé yo, James Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Qué asco Restos del pantano En su origen En su origen Los E del terreno Que rodea Este monumento Eran un pantano Pero más tarde Se rel En su día Recibió el apodo De pantano sanguinario Porque el agua Para lavar las heridas En fin Tras la Quizá por Joder, macho Así no se puede Por muchos habitantes A ver Sí Vivido en la zona Yo qué sé Sí que se lee mal Sí Tiene el moa Ahí Se ha comido Hijo de puta Qué susto Me ha dado Es en aquella Creo Sí, sí, sí Sí, efectivamente Qué hijo de puta Qué susto Me ha dado Ah, bueno Si está aquí El rostro de sangre No lo había visto Ya voy Ya voy Es que está guapísimo El juego Cómo se ve Tío Tengo miedo Tengo miedo O sea Me está creando Una puta Y eso que estoy grabando Que normalmente grabando Pues oye Estoy más tranquilo Que estando jugando Solo yo Para mí Para mis cosas Un cilindrin Gua, chaval Qué guapo Está todo esto Cómo está generando Poco a poco Esa puta Tensión De mierda Ojo Chaval Qué mal puto El puto James Diciendo Hola ¿Qué pasa? Espera ¿Estás bien? La respiración De James Se ha alterado Qué asco Ahí está Ahí está Buah, chaval Me voy a pasar Todo el puto día Sacando fotos Mira a tu alrededor Para encontrar Tozos De tela blanca Te indicarán Zonas Por las que puedes pasar No son amarillas Por lo menos ¿No? Objetos Con los que interactuar O sea Ese rollo ¿Vale? Eso sustituye A la pintura amarilla Es menos intrusivo Vale Pues nada Joder, chaval Cómo me alegra De verdad Haber tenido fe Desde el inicio De verdad Me está dejando Por hablar Tal buen sabor De boca Tan buenas sensaciones Tan Pero tan feliz Me está haciendo Esta mierda Vale Esto ha cambiado Bastante Respecto al juego Original Esto sí que es Lo que va a equivaler Al Voy a chavar Al túnel Esto salía En el tráiler Sí Es que Como juega Con el sonido De este juego Es que está Otro nivel Está Otro puto nivel Tío Pulsa triángulo Para usar Una bebida O sea Directamente Comando directo No tengo que abrir Ningún menú Ni nada Las nueve y diez La puta radio Tío Claro Que tú ves esto En medio de la casa Y dices ¿Qué cojones Hace esto aquí Sabes Qué asco de mecánica También te digo Qué guapo Tío Vale ¿Cómo se pega? Pues se siente muy bien Al combate A diferencia De lo que parece A nivel de animaciones Se siente muy bien Guau Qué sorpresa Más agradable Jódete Qué alegría Qué alegría Tío De verdad ¿A qué asociáis A qué asociáis Ese sonido O sea Tú ese sonido Lo asocias A una tensión De algo inminente O sea Es como una puta tetera A punto de reventar ¿Sabes? Que es un elemento Que está presente En el 99% De las pelis de terror La puta tetera Oye ¿Una linternita No tienes Por ahí? Mantén pulsado Vale Esto me voy a tener Que acostumbrar O sea Suplemento Triángulo Mantener pulsado Jeringa Y tan normal ¿Sabes? 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 puto maravilloso pero puto maravilloso lo que han hecho con esta mierda de verdad esta música es casi como como un bálsamo ¿sabes? que alivia y todo desconcierta y alivia al mismo tiempo ¿no? porque es como relajante pero no debería serlo wow chaval es de arte a polvareda de sangre ¿sabes? ah vale 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 ya sé dónde estamos supongo ¿no? claro aquí nos habríamos encontrado el papel hostia que bueno el efecto de la gasolina nos habríamos encontrado el papelito este en medio del suelo ¿no? o no o no es ese no no es claro ahora me tengo que preocupar de mirar en el interior de los coches también vale vale vamos a seguir pero muy poquito más porque llevo ya sí casi una hora según la capturadora 55 minutos según el juego 51 o sea por allí cortada ¿no? enemigos ¿dónde? suena la radio a través del mando creo también ¿eh? lo oigo por ahí tío ¡oh! puta rata chaval hostia que susto me ha dado el grito que ha pegado tú dios chaval uff que tensión tío escalofríos o sea sudor frío me ha dado tío qué sensación chaval especial este tipo de cosas me encanta ¿no? el entrar a un local poder explorarlo y tal que el propio local mediante el entorno te vaya contando pues cositas es algo que me me gusta mucho tío perdón ábrete y luego también que es que este tipo de ambientación me mola muchísimo tío ¿cómo? hijo puta hijo puta lo he visto maldita rata puta rata de mierda oh qué puta rata chaval buah qué juegazo tío qué juegazo tío se siente súper bien el combate a los mandos es es que lo lo dijo tal cual tío el de 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 no lo dijo el ceo lo dijo peña que lo había probado no me acuerdo cuándo fue antes de hace dos meses una cosa así las primeras impresiones creo de gente que lo pudo probar que lo trajimos aquí al canal trajimos un poco qué es lo que habían dicho las impresiones de la peña que lo había podido probar de periodistas medios de prensa y demás y tal cual decían que el combate se sentía mucho mejor de lo que parecía y es que es completamente cierto tío pero claro eso hasta que no lo pruebas no lo sabes qué puta rata chaval casi me da un puto infarto será puta mierda la rata y ahora cómo puedo no aquí qué es esto o sea la movida es guau chaval qué mal momento he pasado hijo puta pero hijo puta necesito una fucking linterna tío definitivamente estoy jodido sin linterna buah chaval cuántas cervezas a ver toluca tiene una cerveza con el nombre del lago de aquí no sé qué peaks pone ahí qué pone ale peaks en plan twin peaks o qué es que me cuesta mucho con lo oscuro que está tío una que se llama leónidas red velvet quest week pride claro desde este lado se viene un poquito mejor vaya si no el pixi la toluca slide tío voy a dejar un puto cristal en el pueblo chaval si de mí depende hostia pero que me puedo colar estaba la puerta abierta no pero me puedo colar yo chaval y mira hay un documento aquí con unas tijeras lo he vuelto a ver o al menos eso creo él dice que no pero ya no sé estoy cansado jefe no las encuentro da igual otra vez ese ruido de rozamiento bueno chaval locura pero locura claro si tiene verjas no puedes entrar andy's book star si tiene ah no la radio donde 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 hijo puta donde estás ah mira ahí también hijo puta donde está que asco puta la mecánica de la radio tío con esta perspectiva yo creo que es peor el tema de la radio claro está aquí está detrás de mí donde está tío hijo puta tío hijo puta que asco de mecánica creo que está en aquel creo que está en aquel pero es que aquí suena muy fuerte también no se diluye silent hill vaya 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 parrafada en marzo del 65 el pueblo de silent hill recibió la visita de la asociación de investigación psíquica de maine tras realizar un minucioso estudio un equipo de expertos reside radietesistas de la asociación llegó a la conclusión de que la zona que rodea la histórica mina de carbón de whistle posee un nivel de actividad elevado asimismo expresaron su deseo de seguir investigando y explorando el desfiladero sin embargo sus deseos se vieron truncados ya que la zona está restringida por ser una reserva natural histórica según la sociedad histórica de silent hill por si fuera poco la comunidad local también se opuso a la idea alegando que la naturaleza de la investigación de la asociación obstaculizaría la actividad turística en la zona cuestionar la credibilidad de nuestra investigadora y escudarse en los turistas parece una excusa para impedirnos ver lo que realmente hay ahí fuera comentó uno de los investigadores por desgracia ninguno de los representantes locales estaba disponible para hacer declaraciones nota del editor en el momento de la publicación de este artículo no existen pruebas que respalden la credibilidad de la radiestesia ni que demuestren la eficacia de ningún método zahorí las opiniones expresadas en el artículo no reflejan la opinión del autor mina de carbón en llamas todos muertos muy bien hijo puta me podías haber dado algo la puta radio la puta radio tío no recordaba lo asquerosa que es esta mecánica o sea asquerosa para bien sabes de como funciona de bien a la hora de de crear tensión tío es que que puta obra maestra Silent Hill me cago en la puta como me pegues un susto te voy a reventar la puta cabeza lo sabes ¿no? ¿dónde estás puta rata? ¿dónde está la puta rata tío? es que lo oigo pero no se ¿qué haces ahí? ¿qué ha pasado? ¿me ha escupido o qué? ¿dónde está? quédate ahí en el suelo no te levantes puta rata de mierda sigue sonando ¿eh? sigue sonando esto no ha terminado aquí hay algo más ah literalmente eso es lo que me había hecho daño antes era un puto bicho tío ¿qué es esto tío? super fuerte super limpio elimina las manchas de ayer manchas de sangre ¿no? no digo nada es que también el James llega aquí y aquí no pasa nada ¿sabes? reviento todo que nadie va a decir nada bueno gente si os parece lo vamos a dejar por aquí sé que alguno está diciendo no lo sé lo sé pero no tengo tiempo para mucho más eso que con tiempo voy pero no tengo tiempo para mucho más así que bueno seguiré jugando por mi cuenta luego en cuanto tenga un huequito y mañana os traer bueno mañana para vosotros hoy también os traeré unas impresiones bastante extensas acerca del título porque tengo muchísimo que decir ya o sea con lo que ya he probado tengo muchísimo pero muchísimo muchísimo que contar me ha flipado absolutamente todo o sea absolutamente todo pero desde luego lo que más me ha sorprendido es a nivel sonoro es increíble o sea gráficamente el juego es espectacular estéticamente es una bestialidad todo me ha gustado muchísimo incluso lo que pensé que no me iba a convencer tanto me ha sorprendido como puede ser el sistema de combate porque se siente bien no hemos probado tampoco gran cosa pero se siente muy bien a los mandos y de verdad que estoy puto enamorado o sea me está puto flipando por todas partes este Silent Hill 2 pero por todas partes que maravilla tío que maravilla y la gente tirándole mierda a Blober Team que si no iban a poder que ni se no se que pues ahí lo tenéis tío menuda bestia se han sacado de la manga gente menuda bestia nada espero que hayáis disfrutado del vídeo nos vemos en el próximo vale un abracito y ya está la vista adiós y ya está la vista lo tenéis y ya está la vista sobre la parte final